Con todo cariño, tu grupo, Los Gómez, desde Cochabamba para toda Bolivia. Con todo cariño, tu grupo, Los Gómez, desde Cochabamba para toda Bolivia. Con todo cariño, tu grupo, Los Gómez. Con todo cariño, tu grupo, Los Gómez, desde Cochabamba para toda Bolivia. Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor. Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer. Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor. Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer. Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer. Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor. initiatives privada, buscaré otro querer. Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer. Para lo mejor, Los Gómez, desde Cochabamba para toda Bolivia. Primero para bandera, buscaré otro querer. Alumina,AAAAAN AMERIC. Gracias.